Steve Ballocky, Tini y la Joaquín, que junte mi amor Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mover Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mover Manos arriba es la que está soltera, que la baila contra la pared La que está soltera, que la baila contra la pared De nosotras no saben nada, tu cintura bien no iba No están buenas, yo están malas, juguemos al shing y al shang Aunque digan que soy vaga, yo te rompo ese cancan Deja que hable la gilada, que yo a vos te como de huelga Muñeca, yo te gusto cuando hago recate Sé que estás buscando que esta turra te la dé Esto es un asalto, las manos en la pared La tini, 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 esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos pelota con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mover No no olvido la que estás soltera Que lo baile contra la pared En el mundo hay que estar soltera Que lo baile contra la pared Te tranca, baby, que esta noche cero estrés Yo sé bien que tienes novia, si tú quieres somos tres Nadie sabe que estoy loca, pero ahora ya lo sabes Esta noche tres en punto yo te doy pa' que me des La que está soltera, contra la pared La que está soltera, y la que no también La que vino sola, tomando fernet La que está soltera, y la que no también Paso algo con la muñeca, volvemos al amanecer Se te pega la botella, hoy hay lluvia de mujer La que está soltera, que la bailes contra la pared La que está soltera, que la bailes contra la pared Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca